En Clave Política se ha desarrollado el encuentro que el secretario general de UGT, Pepe Álvarez y el de la región, Antonio Jiménez, han mantenido con jóvenes de la Fuerza Sindical en Murcia. Tenemos en cinco días un proceso electoral de carácter general en el que, lógicamente, los trabajadores y trabajadoras no somos impasibles a entre él. Nos va mucho el futuro de nuestros derechos sociales y laborales. Depende también de los resultados del proceso electoral. Por lo que se hace necesario, dicen, la implicación de las organizaciones sindicales más que ninguna otra cita con las urnas. En primer lugar, acabamos una legislatura con toda una serie de conquistas para los trabajadores como jamás se había dado en la historia de nuestro país. Conquistas que van desde la reforma laboral. Hoy, más del 50% de los contratos que se hacen en nuestro país tienen carácter indefinido. El salario mínimo interprofesional ha subido un 47% en estos tres años y medio de legislatura. Propuestas que, según Álvarez, siempre habían encontrado el rechazo de Pepe y Vox en el Congreso. Y por eso, las organizaciones sindicales, cuando empezó, antes de empezar la campaña, cuando se convocaron las elecciones, preguntamos a los partidos políticos, oigan, ¿ustedes van a respetar los acuerdos a los que se ha llegado con las organizaciones sindicales? ¿Van a respetar el diálogo, la concertación como método? A día de hoy, no hay respuesta clara. Es más, es como una especie de nube en la que vuelan las mentiras, las medias mentiras, pero no se clarifica de verdad qué se va a hacer. Nuestro sindicato es un sindicato muy proactivo, pero también es un sindicato que se moviliza cuando no se llegan a los acuerdos que entendemos que deben de llegarse. Es muy proactivo también la negociación, el diálogo social y nuestro sindicato, sea cual sea el resultado que se produzca de las elecciones generales, vamos a seguir ahí dando la caña y vamos a seguir manteniendo nuestra hoja de ruta. Una hoja de ruta que incluye la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales, el impulso a la participación de los trabajadores en las empresas o la promoción de una estrategia eficaz de vivienda. Aseguran desde la Unión General de Trabajadores que el domingo 23 está en juego el avanzar y seguir subiendo peldaños o pasar los próximos cuatro años volviendo a pelear para recuperar lo ya conseguido esta legislatura.